La reflexión de hoy se encuentra en el Salmos 90.12 Enseñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. El aroma a Dios se percibe fácilmente. Los ojos de los que le aman emanan con tintes de plenitud. La alegría y armonía impregnan todo lo que hacen. Esto es el resultado de una vida expuesta a la palabra y a la presencia de Dios. Alguien cuyo rostro es alegre y en todo lo que hace manifiesta fe, hace que su vida cuente, dando de sí lo mejor. Cada día que Dios le otorga a los suyos es un regalo de 24 horas, irrepetible y bonito. Y durante ese periodo de tiempo no se puede deshacer lo que ocurrió en el pasado, y tampoco solucionar los problemas que traerá consigo el día de mañana. Por lo que aquel que llena su corazón con afanes pasados, presentes o futuros, muy difícil disfrutará de la vida. Por el contrario, el afán trae pesadez al alma y endurece el corazón. Dios le ha dado a los suyos las herramientas necesarias para llevar una vida plena y que trascienda. La palabra de Dios ofrece soluciones para todo problema o adversidad que uno ofrece, para que el creyente se enfoque en Dios y en sus planes. El Todopoderoso tiene la mayor versión de sus hijos, y en la medida que ellos son expuestos a la palabra y consagran sus vidas a Dios, tendrán mayor y mejor fruto. En el corazón del Eterno fue escrita la mejor historia para cada persona, pero es decisión personal vivirla. Y solo en la perfecta voluntad de Dios se puede vivir el verdadero propósito por el cual fuimos creados. Fuera de dicho propósito no se encontrará trascendencia. El más grande ejemplo de una vida valiosa es nuestro Señor Jesucristo, quien por encima de sí mismo, escogió la voluntad del Padre para darle al mundo vida eterna. Él escogió sembrar su vida en la tierra a Dios y así dar mucho fruto. Por eso vive cada día para Dios y haz que tu vida cuente. Amén. Que el Señor te bendiga. Amén.